El ex baloncetista e inmortal del deporte dominicano Soterio Ramírez al sufrir un infarto fulvilante, tenía 57 años. El basquetbolista en junio de 2022 se conoció que sufrió un accidente cardiovascular y fue ingresado en el hospital militar Ramón de Lar en la base aérea de San Isidro. Al poco tiempo se había estabilizado. Ramírez fue miembro de cuatro equipos campeones del baloncesto nacional, militó por el San Lorenzo desde el 1991 hasta el 96 en 12 temporadas en la liga distrital en las que promedió 12.7 puntos y 7 rebotes en 148 partidos de serie regular de por vida. Ramírez fue ingresado en el pabellón de la fama del deporte dominicano en la ceremonia del 2020 su mayor logro vistiendo la camiseta tricolor fue cuando ganó la medalla de oro con el que espina dorsal de la selección en los deportes, en los juegos deportivos centroamericanos y del Caribe de 1998. Más adelante en los deportes nuestro compañero Aquiles Ramírez tendrá esto.